El presidente electo y su compañera de fórmula denunciaron haber recibido amenazas de muerte El gobierno de Guatemala asentó las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana y reforzó la seguridad del presidente electo Bernardo Arevalo de León y su compañera de fórmula, Karin Herrera. El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, informó que por instrucción de Alejandro El futuro tándem presidencial cuenta con más medidas de seguridad, lo que pasa, entre otras cosas, por un mayor despliegue de la policía y constantes análisis de riesgo, inclusive, funcionarios de la cartera se reunieron con personal de confianza, del líder del movimiento Semilla para afinar los detalles de la vigilancia, este jueves, la CIDH respondió a las denuncias presentadas por los mandatarios electos y les otorgó medidas cautelares, en un comunicado difundido por el organismo precisaron que los políticos fueron sujetos de, vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte, que se incrementaron, tras la segunda vuelta electoral, y por lo que, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala, días antes, el equipo de Arevalo había recibido información, preocupante sobre un plan para asesinarlo, con L. A participación de agentes estatales e individuos particulares. Al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado, Colosio, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario, sumó la comisión al respecto. También se dieron, en el último tiempo, un aumento en la actividad de cuentas net centers en redes sociales y el mensaje del presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, en el que advertía a Arevalo que lo vería preso o prófugo por sus supuestos, varios delitos graves.